Tener los mismos derechos que los hombres, las mujeres. Depende para qué, pero Bilbao. Hay uno que estoy viendo ahora de cocina que me encanta, que es británico. Claramente menú. ¡Ay! Bowie Lennox. Mimila. Jesús Vázquez. El Juego de Tronos. ¡Ay, ayer vi una! The Kissing Booth. Claramente bikini, hombre, la trip al aire. ¡Ay, qué difícil, Rosario Flores! La de Meñacoz, que es para no textiles. ¡Ay, qué difícil, Rosario Flores! La de Meñacoz, que es para no textiles. La de Meñacoz, que es para no textiles. ¡Ay, ayer! La de Meñacoz, que es para no textiles. ¡Ay, ayer! La de Meñacoz, que es para no textiles. Gracias.